Strictly Salsa Entertainment Especializados en Tango y Salsa Desde 1978, la familia Gómez viene dejando un legado iniciado por Alberto Gómez, reconocido como el pionero en Toronto en la industria del entretenimiento latino, impulsando su amor y pasión por el baile en sus espectáculos. Ellos han demostrado su talento en el Massey Hall para el concierto de Tito Puente, El Rey de la Salsa, Johnny Pacheco, el productor de la marca musical Fania All Star y para Celia Cruz, La Reina de la Salsa. Otras de sus prestigiosas presentaciones artísticas incluyen el musical A Rolls for Mr. Tango, producida por el renombrado coreógrafo argentino Juan Carlos Copes y el espectáculo Tango Vive, producido por la familia Gómez. A principios de los años 90, la familia Gómez organizó también muchos eventos de entretenimiento latino y competencias de baile en su propio club. Este legado de pasión y amor por el baile fue transmitido a Albert J. Gómez. Albert, con la visión de demostrar la riqueza de la cultura latina dentro y fuera de Norteamérica, fundó la compañía Strictly Salsa en 1999, que le permitió unir su amor, pasión y obsesión por el baile con sus pasos, combinaciones, trucos y acrobacias para brindar entretenimiento. Strictly Salsa comenzó rápidamente a vivir su visión cuando Albert organizó un grupo de talentosos bailarines de la ciudad para participar en el Congreso de Salsa en Los Ángeles, California, en el año 2000. Esta iniciativa les trajo el reconocimiento como la primera compañía en Toronto en representar el talento latino en un evento internacional de salsa. Este evento también presentó al más joven y nuevo integrante de Strictly Salsa, Ronald Gómez. Hasta la fecha, la familia Gómez y Strictly Salsa han sido invitados a varias localidades internacionales que incluyen los Estados Unidos, las Islas del Caribe, Suramérica, llegando hasta Rusia para compartir su pasión y conocimientos acerca del baile y la cultura latina. Ellos se han presentado en innumerables funciones privadas y eventos corporativos que incluyen los Toronto Blue Jays, el Festival de Cine de Toronto, la Red Tele Latino, el Día de Canadá en Queens Park, conciertos de Oro Sólido y Víctor Manuel, entre otros. También, Strictly Salsa y sus integrantes han bailado y asistido en la coreografía de películas como Tuxedo por Jackie Chan. Take the Lead con Antonio Banderas La serie de televisión Wild Card, protagonizada por Ray Dunshan, y anuncios comerciales de televisión para Procrete, Melox y McDonald's. Su velocidad, energía explosiva y combinaciones creativas han sido reconocidas por Teletino, de Toronto Sun, CFMT, de Toronto Star y por el Congreso Mundial de Salsa de Puerto Rico. También Sun TV e Inside Productions, que creó el programa Canadian Idol, produjo un documental de televisión especial sobre el baile en Toronto, reconociendo a Albert J. Gómez y Alberto Gómez como leyendas dentro del mundo artístico en Toronto. Además, les fue otorgado un certificado de mérito de mejores bailarines internacionales por el Consejo de Prensa Étnica de Canadá, presentado por el alcalde de Toronto. Strictly Salsa, trabajando con directores de cine y televisión y coordinadores de eventos, sigue enfocada en el futuro mientras expande sus servicios para ofrecer el mejor entretenimiento latino desde bandas hasta DJs y desde salsa hasta tango. Strictly Salsa Dance Company, una mezcla del talento artístico latino. ¡Gracias por ver!